maestro, al maestro Francisco Cruz, Paco Cruz, a quien siempre le voy a agradecer su generosidad, siempre que le pedimos un maestro de cobertura especial, ahí voy a estar, y aquí estará más tarde el maestro Paco Cruz, por ahí de las tres de la tarde que iniciemos la cobertura especial desde nuestros estudios, nosotros desde el World Trade Center, y mi querido Paco, que además es autor de dos de los libros que más se venden en México, y más allá de las fronteras, las damas del poder, su más reciente libro, sobre las primeras damas de México, y su relación de complicidad, en muchas ocasiones con quienes gobernaron nuestro país, y García Luna, el señor de la muerte, el perverso superpolicía en tiempos de Calderón, que hoy está tras las rejas en Nueva York, esperando sentencia por coludirse con el crimen organizado. Querido Paco, pues estamos en esta tensa espera por los resultados, pero sí hay que analizar lo trascendental del momento para la vida política de nuestro país, en un proceso inédito, histórico, y te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, maestro? Vicente, ¿Cómo estás? Buenos días. Y sí, mira, justo estoy camino para los estudios, así que nos vemos allá en un rato, sé que vas a estar en el World Trade Center, pero ahí vamos a estar en el estudio de sin censura. Este, mira, sí, hoy el día lo va a ocupar, y largo va a ser el día, la designación, no designación, los resultados de la encuesta, que para dar a conocer a quién va a coordinar la defensa de los comités de la de la 4T, este, o los comités de defensa de la 4T, pero hay otros asuntos que son importantes, la gubernatura del Estado de México, o otros temas, no solo ese, pero la gubernatura del Estado de México es un tema fundamental, y estamos a ocho días, Vicente, de que por primera vez en casi cien años, el PRI, el PRI abandone, abandone la gubernatura y lo entregue no solo a Morena, sino a una mujer, a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que es un, es un tema que hemos cubierto desde mayo del año pasado, desde mayo de dos mil veintidós, anunciamos que la maestra iba a ganar, quién iba a ser su rival, pero bueno, ya estamos en el proceso de cambio, han tenido siete encuentros de de gabinete para coordinar el traspaso del gobierno, pero hay asuntos que quedan pendientes, Vicente, y que no debemos olvidar, y que le van a quedar allí a la maestra Delfina, si no lo decimos nosotros, lo va a decir cualquiera, pero lo vamos a decir nosotros, porque lo hemos dicho siempre, queda pendiente, por ejemplo, este, qué va a pasar con aquella estafa que en la que se involucró a Alejandra del Moral Vela, la candidata periodista por cinco mil millones de pesos, recuerdas, cuatro días antes de las elecciones, la periodista mexiquense Tere Montaño, en coordinación con el guardián de de Gran Bretaña, el país de España, publicó una amplia investigación sobre el desvío de recursos a través de empresas fantasmas por cinco mil millones de pesos, de Alejandra del Moral Vela, cuando fue secretaria de desarrollo, de donde prácticamente brinca a la a la candidatura del PRI al gobierno del Estado México, cinco mil millones de pesos documentados, triangulados a través de empresas fantasma, y otro, una estafa inmobiliaria en la que se le involucra desde hace varios años y por la que hay por lo menos dos demandas penales, que involucra a los ex gobernadores Arturo Montiel Rojas, Herubiel Avila Villegas, a Enrique Peña Nieto, cuando era gobernador, claramente, luego presidente, y al gobernador, el saliente Alfredo del Mazo Maza, por ciento sesenta y cinco mil millones de pesos. Entonces, ¿qué va a pasar con estos temas? ¿Qué van a hacer? Ya, ya está a punto el cambio de gabinete, ya le autorizaron a la maestra Delfina la reorganización del gobierno estatal, pero hay casos este como la derecha y cómo va a lidiar con ella, que está incrustada en el poder judicial de la federación a través de la, discúlpame, el poder judicial del Estado de México, este, en el que se incrustaron los legionarios de Cristo, cómo va a lidiar con el, con con el Congreso de la entidad, pero, pero los dineros a dónde están, Vicente, así que todavía hay temas pendientes. Un buen tema nos pones en la mesa, Paco, porque la 4T ha basado su arrastre en esa lucha contra la corrupción y la impunidad, y algunos nos hemos desesperado porque no se llegaron a los números en la consulta para el juicio de los expresidentes, en algún momento también confrontamos ideas con el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él dice que perdón, sí, olvido, no, yo sigo sosteniendo que para que haya verdadera justicia, ni perdón, ni olvido, y, 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 no, no es un tema menor, seguramente ya se debate en el equipo más cercano de la maestra Delfina Gómez, o ya se definió cómo van a, pues, a atajar estas cosas que quedaron evidentes, exhibidas, y con sustento, Paco. Sí, Vicente, mira, no solo son los dos, las dos estafas, una inmobiliaria, desde que ella era alcaldesa, y que involucra a todos los, a, bueno, a los más recientes gobernadores, o ex gobernadores de Arturo Montiel Rojas, hasta Alfredo del Mazo Maza, también está lo de los cinco mil millones, pero recuerda, y nosotros lo dimos a conocer también en Sin Censura, después de que lo publican el Guardian, el Guardian, y este, y el País de España, también el secuestro de Tere Montaño, es decir, hay toda una trama ahí que todavía tiene que aclararse, y una trama, como dices tú, si el sustento del gobierno es, este, la lucha contra la corrupción, pues, este es un tema grande, este, Vicente, que no podemos dejarlo, ciertamente podemos destacar que con esto, la, el próximo catorce de septiembre, desaparece como tal, el grupo Atlacomulco, aunque sobrevivan sus, sus notables, o su consejo de notables sobreviva, porque todos son millonarios, todos tienen grandes negocios inmobiliarios, empezando por Arturo Montiel Rojas, este, hasta, a, hasta Enrique Peña Nieto, y podemos hablar de todo ese desarrollo que se va a morir, todo ese desarrollo privista que hizo de la corrupción, un estilo de vida, y un estilo de gobierno en el Estado de México, a partir del quince de marzo de mil novecientos cuarenta y dos, cuando se crea el grupo Atlacomulco, pero, 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 los, a, los casos de corrupción, los casos de, de la reorganización de la policía, los casos de la, de la impartición de justicia, tampoco podemos dejarlos atrás, porque lo hemos venido manejando desde el año pasado, Vicente. Paco, permíteme hacer un paréntesis, vamos en estos momentos en vivo y en directo, hasta el Hotel Bel Air, en donde se encuentra el maestro, José Alfredo Gutiérrez Falcón, tengo entendido que ha llegado por allá Marcelo Ebrard con su esposa Rosalinda Hueso, mientras seguimos esperando, José Alfredo, ¿no? Sí, aquí estamos esperando, Vicente, estamos rodeados de los compañeros de los medios de comunicación, estamos esperando que ya salgan los representantes para hacer esta declaración, todavía no ha habido nada, ahí te, te mando algunas imágenes, este, no, no, todavía no hay, no hay nada, pero pues estamos aquí, momento a momento, segundo a segundo, y vamos a, vamos a permanecer conectados, Vicente. Hemos perdido tu, hemos perdido tu audio, José Alfredo, bueno, hay que reconocerle, José Alfredo, que está en el lugar de la noticia, y a veces se complican las cosas, pero a ver si ya nos puede escuchar y podemos escuchar mejor al maestro, José Alfredo Gutiérrez Palcón, ahora sí, José Alfredo. Ah, bien, bueno, estamos aquí rodeados de los medios de comunicación, nos tocó buen lugar porque llegamos temprano, estamos muy cerquita, entonces vamos a llevarles buena, buena información para, para todos, y pues bueno, estamos ya en espera de que, de que en cualquier momento arriben los representantes de Marcelo Ebrard para, pues, decirnos lo que, lo que nos tengan que comunicar. En un descuido, y es el propio Marcelo Ebrard, porque hay imágenes de cómo ha llegado por la puerta de atrás, ahora sí que por la puerta de servicio del Hotel Bel Air, ahí el excanciller, ahí donde se encuentra José Alfredo Gutiérrez Falcón con su esposa Rosalinda Hueso, y José Alfredo, ya sea en vivo y en directo o grabado, pero gracias por estar en el lugar de la noticia, te enlazamos, nos vemos en unos minutitos, José Alfredo. Perfecto, Vicente, aquí estamos, al pie el cañón. Gracias, estamos por todos lados, maestro Paco Cruz, te ofrezco una disculpa, pero, pues, nos tienen ascuas, como diríamos, en el rancho, el excanciller que ha sido el que más se ha quejado de este proceso interno que nos tiene en suspenso el día de hoy, maestro Paco Cruz. Pues sí, Vicente, mira, sí, ciertamente hoy debe ocupar por la importancia, por la trascendencia, porque yo insisto, a partir de hoy, si se da a conocer hoy, dicen que puede prolongarse hasta mañana, yo tengo confianza que hoy se ve, de aquí va a salir el próximo presidente o presidenta de la república, así que es un evento que hay que acaparar, Marcelo, yo sostengo, sigue en campaña, nunca se bajó de la campaña violando los acuerdos, pero, pero ya hoy nada importa, Vicente, nada importa, hoy, hoy ya nada cambia, ni las declaraciones de Marcelo, ni de Claudia, ni de Gerardo Fernández Doroña, de nadie, ya nada cambia, el resultado, las encuestas están ahí desde ayer, ya están contabilizadas, ya solo falta, supongo que algunas cuestiones formales, internas de Morena, y hoy debe acaparar nuestra, la atención, Vicente, por todo lo que representa para los siguientes años del futuro de este país, de la Cuarta Transformación, de Morena, del legado del presidente López Obrador, y ciertamente, sin olvidar, como dijimos al principio, los asuntos o otros temas, como el gobierno del Estado de México, que López Obrador logra por primera vez con la maestra Delfina, que haya un cambio, un cambio en la historia, de una pesadilla que nos dura desde el 15 de marzo de 1942, Vicente. Oye, Paco, esto no es del Estado de México, pero al fin, priistas, estoy viendo del periódico Reforma, que ponen una fotografía de Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, mira, corriendo con sus perritos, y dice que Ulises Ruiz se registrará hoy a las 13.30, una 30 pm, ante el INE, como aspirante independiente a la presidencia de la República. bueno, aplicándola de no pendejos, no rateros, y no huevones, ahí se los dejo de tarea. Aguántame tantito, querido Paco, déjame ir nuevamente hasta el hotel Bel Air, creo que ya tenemos imágenes y sonido del anuncio. Más adelante, por favor. ¿Podrá dar un paso adelante? ¿Podrá dar un paso adelante? ¡Cógan los teléfonos! ¡Cógen su teléfono! ¡Bágen los teléfonos! ¡Bágen los teléfonos! ¡Bágenlos! 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 Ahí va, ahí va, ahí va. Yo le voy a caerme. A todos y a todos buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a hacer un esfuerzo, por darles a ustedes una reunión, una información, únicamente una información. Creemos que la mayoría de la ciudadanía no está informada de lo que ha estado sucediendo más que a través de una sola fuente y para nosotros, para nuestro movimiento es muy importante que la gente sepa cuáles han sido los pasos y cuál ha sido la contribución del movimiento de Marcelo Ebrard para este proceso Nuestro trabajo ha sido contribuir al avance de este proceso Hemos hecho grandes aportaciones como en temas de la cadena de custodia de proteger la secrecía, de proteger la confidencialidad Hemos hecho aportaciones muy significativas y lo vamos a seguir haciendo Pero también tenemos que informar a la gente que ha habido una serie de situaciones y de incidencias que a nuestro parecer no podrían seguirse sucediendo Por ello, tenemos que seguirle diciendo a la gente que este movimiento seguirá contribuyendo siempre y cuando no se ponga en riesgo un proceso democrático, legal, transparente y apegado al acuerdo que firmaron y que asignaron las y los aspirantes en junio de este año Tenemos una serie de situaciones que queremos informarles que a nuestro parecer es muy importante que ustedes las conozcan Por eso es una información lo que vamos a hacer Adelante, o el turno Hola, buenas tardes Bueno, hemos visto, llevamos una jornada de más de... Llevamos una jornada de más de 18 horas En donde ha estado todo el equipo, el equipo también de los otros representantes Como ha dicho Malú, hemos visto algunas incidencias que se han visto reflejadas ya en la anulación de algunas de las urnas Algunas de estas incidencias son pues que no hace match en las secciones con los folios de las urnas urnas que llegan sin actas, urnas que llegan de manera incompleta Es decir, una urna que debería de traer 10 boletas, trae 4, trae 5 Pero el talonario están desprendidas, el resto de las boletas Las bolsas de seguridad tampoco hacen match con los folios de las urnas Hemos tenido casos también donde solamente el levantamiento se hizo con el coordinador y el encuestador y el representante de la persona que propuso la casa encuestadora Hemos también visto el tema de cómo de repente tenemos en la misma urna incidencias de dos casas encuestadoras donde el mismo encuestador representa las dos casas encuestadoras Entonces, estas son algunas de las incidencias que hemos venido demostrando en las distintas mesas de cada una de las casas y esto ha llevado a que tengamos, yo diría, bastantes incidencias que se han demostrado y que ha logrado que se haga la anulación y la cancelación de esos paquetes de las urnas Estábamos preparados para esta situación, pero estamos sorprendidos de las circunstancias que han existido En días pasados, el día se entregó al presidente del Consejo Nacional, al presidente del CEN un expediente donde demostrábamos una serie de irregularidades que decimos desgraciadamente se han comprobado con la apertura de estos paquetes Por ejemplo, hemos demostrado que había compañeras y compañeros que conocían previamente las secciones y hubo volanteo previo a esas secciones, lo cual anula todo el proceso democrático Que ha dicho siempre el compañero Marcelo Él quiere que la gente decida y él quiere que se respete la decisión de la gente Es lo que estamos abonando a ello Estos expedientes se han entregado puntualmente a nuestro partido Hasta el momento tampoco hemos tenido respuesta del mismo Y la verdad sí estamos sorprendidos porque pensábamos que iba a haber ciertas incidencias Pero nos sorprendió el nivel de incidencias que hay y la anulación de los paquetes del mismo Entonces, al respecto, pues estaremos esperando para que ya se finalice Y es importante decir esto, no lo estamos diciendo porque vayamos a perder o porque vayamos a ganar Lo estamos haciendo porque somos unos demócratas Y porque el presidente Andrés Manuel López Obrador y el compañero Marcelo han dicho Que la gente decida, que el pueblo decida Lo decimos antes de que se empiece el conteo Lo decimos antes de que se conozcan los resultados Porque somos unos demócratas Y porque creemos que así es la democracia No solamente cuando te afecta o cuando te ayuda Si no, ese es demócrata siempre Un cochinero, diputado, un cochinero Si nos permiten Si nos permiten Y nada más decirles Hemos observado que se informa Que va muy bien Que todo va perfecto Que ya tenemos un impactaje alto Del número de avances Nosotros queremos decir que a pesar de ello Nos sigue preocupando este proceso Hemos contribuido No nos hemos parado de la mesa Hemos señalado las incidencias Hemos ganado en muchos de las urnas Que a nuestro parecer no cumplen Con la legalidad Con la imparcialidad Las hemos ganado Ahí en la mesa Y no lo estoy diciendo yo Son claros los números Sin embargo Lo único que queremos Y no vamos a dar ninguna declaración De que si cochinero es lo que me acaban de decir No compañeras y compañeros Queremos que la ciudadanía Estén informada De que algunas cuestiones No están saliendo bien Que nos preocupan Y que este proceso En el que se comprometieron A cumplir un acuerdo Pone en riesgo Esto que se firmó Por eso queremos que la ciudadanía Estén informada Que ha sido un proceso largo Claro que hay cosas muy valiosas Claro que lo hay El hecho de que estemos haciendo Una encuesta en todas partes Es muy, muy importante Pero hay cuatro encuestadoras Que son espejo Y una Y una que es La encuesta madre Es decir La más importante De las encuestas Es la de Morena Y eso No nos da La certeza De que se estén realizando Como debía de ser La encuesta más importante Ya que es la encuesta Que tiene más observaciones Es decir Para que sepa la ciudadanía La encuesta madre Es la encuesta Que está realizando el partido Las otras casas Encuestadoras Que son cuatro Son encuestas espejo Pero si la encuesta madre Es la que más afectaciones Tiene Más irregularidades E incidencias tiene Pues las espejo Prácticamente No tendrían ningún efecto Porque son Espejo de la principal Y si la principal Es la que Donde más incidencias hay Y donde También hay más Paquetes anulados Pues nos preocupa todavía más ¿Qué se va a hacer Una última cosa Creo que tendríamos Que tener muy claro Que esto no es nada más Un proceso No es nada más Una encuesta Es una encuesta Que puede definir Quién sería El posible candidato Y el posible presidente Del país Por ende Toda incidencia Así sea mínima Tiene que tomarse en cuenta Y no se puede tomar A la noche ¿Cuántos paquetes Tienen estas inconsistencias? ¿Cuántos paquetes Tienen los paquetes? Gracias Mi querido José Alfredo Estamos contigo En esta transmisión En vivo y en directo Debo de reconocer La labor que estás haciendo Ahí en el chacaleo Veo que no te han tratado Muy bien Que digamos Los colegas De los medios Corporativos Pero ha sacado Precisamente La información De estas Críticas De estos señalamientos Que hacen Del equipo De Marcelo Ebrard A El proceso De la encuesta Sobre todo A la madre De las encuestas Que es La de Morena Malumicher Encabezando Este mensaje A medios ¿Cómo ves Mi querido José Alfredo? Pues No se habla De rompimiento Pero tampoco Necesariamente De unidad Hablan de que Se ha señalado Que es un proceso Sin contratiempos Y ellos dicen Pues que no es así Pues Siguiendo la línea Que ha marcado El propio Ex canciller Marcelo Ebrard Sí Vicente Pues mira La verdad Es de que Yo estando Presente Allí En el Workday Center Pues la verdad Es de que Hay un ambiente Pues Diferente Al que se está Manejando Aquí Afuera del hotel B&L Porque La verdad Es que Lo voy a decir De una manera Franca Y muy honesta Yo siento Que La gente De Marcelo Ebrard No tiene Contacto Con la gente No tiene Base social Lo estoy Percibiendo En este momento Esta es una Opinión Muy personal Yo siento Que Lo que el presidente De la república Define Como aspiracionismo Justa Estuve rodeado De ese asunto De ese De ese concepto La verdad Es de que Es gente Que no conecta Con el pueblo Es gente Que trae Bueno Escuche Te voy a decir Lo que escuché De la persona Que estaba Al frente De esto Antes de que Llegaran Los Malú Mincher Y las demás Personas Dijo Textualmente Vicente Yo creo Yo creo Que Marcelo Si invitaría A su gobierno A Xochitl Galvez De ese tamaño Son los comentarios Que he escuchado Alrededor De esta Gente Que la verdad Mira Cuando entra Cuando entra Alguien De representante De Adán Augusto O de Claudia O de cualquiera De los otros Te das cuenta Porque Se visten sencillo Hasta visten con ropa Este pues De tipo artesanal Y aquí Se respira Un ambiente Totalmente Diferente Aquí Huele a puro perfume A noción Andan muy peinaditos Este Y entonces Pues esto es lo que Está marcando Yo creo Que el alejamiento De De la campaña De 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 Marcelo O sea Cuando Cuando yo veo Todo esto Dije Con razón Este Nunca conectaron Con el pueblo Con esta campaña Este La verdad Es que yo veo Muy lejano Muy 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 alejados Del pueblo A toda esta gente Y lo digo Con todo respeto Pero Creo que Ese es el El feeling Que le puede dar Alguien que está ahí Y que está escuchando Y que está al pendiente De Lo que ocurre José Alfredo Y que bueno que lo dices Con todo respeto Porque Pues al final Lo que diga José Alfredo Gutiérrez Falcón O lo que diga Vicente Serrano En este momento Ya es Hasta secundario En el sentido De que Los cuestionarios Ya están levantados Y que es cuestión De horas Para que se definan Los resultados Si me permites José Alfredo Ya sea En el Bel Air En el Hotel Bel Air En donde te encuentras Ahorita O en el World Trade Center Nos enlazamos En unos minutos Para continuar Con esta cobertura especial Gracias por el trabajo Que estás realizando Y gracias por aguantar En el chacaleo Mi querido José Alfredo Que ahora si te está tocando Vivirlo Intensamente Así es Así es Vicente Pues bueno Yo creo que me cambio Para el World Trade Center Y pues vemos A ver que va sucediendo Y acá te espero Claro que si Nos vemos al ratito Gracias José Alfredo Gutiérrez Falcón En el lugar de la noticia Maestro Paco Cruz Discúlpame por hacer Este paréntesis Pero era relevante Escuchar este anuncio Del campo de Marcelo Dicen Pues no todo está tranquilo Y nosotros estamos Mientras O sea Como condicionando Esta unidad Que en ocasiones Se tensa Maestro Si Mira Vicente Es bien interesante Lo que dice Malú Micheri Los representantes De Marcelo Ebrard No rompen No rompen No dicen que es un cochinero Pero golpean Si hay una línea De golpeteo Que es en esencia En términos políticos Puede entenderse Como una línea De negociación Que me puedes dar Que ofreces Entonces No está rompiendo Lo están aclarando No rompemos No estamos diciendo Que hay cochinero No estamos diciendo esto Pero si en la encuesta Madre Hay irregularidades Este Ellos lo llaman Incidencias Son irregularidades Porque Hay anulación De casillas Si No están Dicen No rompemos Pero Pero están negociando Es decir Es una palanca De negociación Es una palanca De chantaje Que va a mantener Marcelo Por lo menos Hasta las 5 de la tarde Vicente Te mencionaba Del Del candidato independiente Ulises Ruiz El colmo De los colmos Pues mira Vicente Oaxaqueño Tranza Represor Este Que no tuvo No tuvo Mayor trascendencia Una vez que se fue De Oaxaca Entonces No la va a tener Su destino Es el mismo destino De Margarita Zavala Gómez Del campo En las elecciones pasadas No tiene cuadros políticos No tiene una base política Pero es un tipo Que está acostumbrado A golpear Está acostumbrado A negociar Este Pero no tiene Con quien No tiene Con quien Va a ser No 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 hay No tiene cabida En el PRI No tiene cabida En el PAN No tiene cabida En ningún lado Pero bueno Pues este La Para políticos Como Ulises Ruiz Es La La candidatura Presidencial independiente Es una ventana política Y son políticos Vicente Pero yo no le veo Mayor futuro A Ulises Ruiz Mi querido Paco Te vemos Más al rato Acá en los estudios Con la cobertura especial A partir de las 3 de la tarde Hasta donde tope Porque es así De trascendental De histórico El momento Y si me permites Pues cerremos Invitando A la gente Para que adquiera Para que busque Las damas del poder Y García Luna El señor de la muerte En sus librerías favoritas Y tiendas de autoservicio Y que te siga apoyando Que te siga leyendo En redes sociales Paco Vicente Sí Claro que nos vemos Ya te digo Ya estoy en camino Seguramente Llegaré poco antes De las 3 de la tarde Y como tú dices Así es la reporteada Así es el periodismo Hasta que aguante Esto no lo vamos a vivir En mucho tiempo Es un proceso inédito Es un proceso histórico De aquí Y lo dijeron bien Los representantes De Marcelo Ebrard Es posible Es posible Yo me atrevo a firmarlo De aquí sale El presidente El próximo presidente O presidenta De la república Este Vicente Yo ya sabes Arroba Paco Cruz Jiménez En Twitter Francisco Cruz Jiménez En Facebook Y al rato Nos saludamos Vicente Claro que sí Te mando un abrazo Maestro El maestro Francisco Paco Cruz Aquí en Sin Censura Orgullosamente